Música Abaco mami mami, abaco mami mami Arriba mami mami, arriba mami mami Una vuelta de mi mami, una vuelta de mi mami Con la palma mami mami, con la palma mami 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 mami, con la palma mami 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 mami, con la palma mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba ahora muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!